Música ¿Qué tal amigos? Les saluda Minerva Santiler Este jueves 14 de enero ven y haz posible una sonrisa en el rostro de un niño Ven y dona un juguete para los niños pobres de República Dominicana Trae un juguete y haz feliz a un niño Te esperamos en Restaurante Marisco Centro Localizado en San Nicolás y calle 185 a partir de las 6 de la tarde Ven y acompáñanos Ayunar nos puede ayudar Música